Hola, buenos días. ¿Qué bueno nos dejan acompañarlos? Es el reporte del pronóstico del tiempo para las próximas horas, en las que tendremos condiciones de tiempo estable al menos para el estado de Coahuila, no así para el resto del país en el centro o hacia el sur, en donde hay condiciones para el desarrollo de lluvias al centro sur de la República Mexicana, mientras que en las condiciones locales mucha estabilidad, pero también bastante calor desde el norte y hasta el sur de esta entidad. No hay condiciones para la presencia o la espera de algunas lluvias en las siguientes horas, así que empiece a tomar sus precauciones temprano. Empezamos la mañana con 16 grados, el máximo alcanzando los 34 para hoy, el cielo parcialmente soleado y esta noche con cielo despejado. Terminamos el día con 21 la temperatura a partir de mañana, que ya es miércoles, es mitad de semana y según avanzan los días, varían un poquito los pronósticos y entonces detectamos sí la posibilidad de algunas lluvias. En un alcance de apenas un 20%, pero es importante, el cielo parcialmente soleado y algunos chubascos en un 20% de su posibilidad, temprano 17 grados después, la temperatura máxima alcanzará los 30 o 31, el ambiente caluroso durante las tardes. Hacia el fin de semana, las condiciones de cielo soleado vuelve y las temperaturas de más de 30 grados podrían llegar incluso hasta los 33, así que corre una semana otra vez muy estable, pero también con aquella posibilidad de lluvia que puede alcanzarnos en siguientes dos días. Hasta el momento, así se asoman las condiciones del pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana, apenas va comenzando. Sigue muy caluroso en Monclova, 25 a 40 grados durante la tarde de hoy, el cielo soleado y muy caliente todo el día, desde la mañana, tarde y hasta el término de hoy. En otros puntos del estado, temperaturas altas, Ciudad Acuña, 40 grados cercanos a ellos en frontera, también a dos de alcanzar los 40 a la máxima para el transcurso de este día. En Arteaga, de 19 a 30, Parras de la Fuente, 20 a 32, con cielo soleado. Revisamos ahora las condiciones para la laguna, en donde mucho menos hay condiciones para lluvia, sale el sol y la temperatura en aumento de 25 a 40 grados para hoy. Y este ambiente tan caluroso va a persistir toda la semana, así que es una semana complicada para la laguna. También lo mismo que en Ciudad Acuña, 40 grados hoy por la tarde, 27 al amanecer, el cielo soleado y en resumen, muy caluroso en próximas horas. 29, el valor más alto para hoy en Piedras Negras, con 17 al amanecer, el cielo soleado durante esta tarde y en este martes en Sabinas, ya se siente mucho calor. Empieza el día con 27, llegando a 38 hoy por la tarde, el cielo soleado y en resumen, bastante caluroso toda la semana. Monterrey, 25 a 40 grados también. La proyección del pronóstico es que sean condiciones muy similares prácticamente toda la semana. Por lo pronto, hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos.